Este es Josué, tenía un casco, Josué también sonaba trompeta, estas son las trompetas, si ve, y este cual es? Las trompetas eran de animales, de esos animales que tienen los carneros, como cachos, que tienen unos cachos largos, como los toros, y estas cosas le hacían sonar en la punta, y hacían pero sonaban duro, pero esos son los dinosaurios, no hacen con la boca, aquí están las lanzas, el escudo, así como David también, y el casco, David también era un luchador, y aquí hay bastante pueblo, se van a ir a esta ciudad, y con las trompetas que hicieron, mira, sonaron las trompetas los sacerdotes, y se derrumbó toda esa ciudad y ahí está el laberinto, Josué buscando la tierra prometida esta es la salida y aquí hay tres preguntas ¿qué instrumentos utilizaron los hebreos para derribar el muro de Jericó? las trompetas las trompetas trompetas ¿a los cuantos días de estar allí los hebreos cayó el muro de Jericó? ¿cuántos días? siete siete días ¿quienes llevaban las trompetas? ¿quienes hacían sonar las trompetas? los sacerdotes los sacerdotes los sacerdotes ¿cuántos días de estar allí los hebreos cayó el muro de Jericó? ¿cuántos días de estar allí los hebreos cayó el muro de Jericó? ¿cuántos días de estar allí los hebreos cayó el muro de Jericó? ¿cuántos días de estar allí los hebreos cayó el muro de Jericó? ¿cuántos días de estar allí los hebreos cayó el muro de Jericó?